Ahora vamos rápidamente con nuestro compañero Víctor Reyes, que nos tiene información respecto de la liberación de Keiko Fujimori. Víctor, adelante. Se pone la camiseta de esta campaña, Alicoro y RPP. Ahora sí, Víctor Reyes nos trae información. Víctor, adelante. Buenas noches, Manuel Renato, directo en directo. Bueno, crece la polémica a nivel judicial por la liberación de Keiko Fujimori. La Corte de Justicia Penal Especializada, que es la corte en la que se ven los casos más importantes de la trama Odebrecht, ha emitido un comunicado esta noche en el que respaldan a los jueces superiores que dispusieron la liberación de la lideresa de Fuerza Popular y denuncian que estos han venido recibiendo ataques a su honorabilidad, los cuales rechazan de manera categórica. En el pronunciamiento se señala que los jueces superiores Sonia Torre, Rómulo Carcausto y Etiar Medina, que son los jueces que excarcelaron a Keiko Fujimori, actúan de forma independiente y se rechaza que se recurra a la presión mediática de parte de un sector para rechazar a ciertos jueces, lo que implica que al no poder direccionar determinadas decisiones, se cuestione a estos magistrados y al Poder Judicial en sí. Finalmente, la Corte recuerda que todas las personas y las autoridades están obligadas a acatar y cumplir las decisiones judiciales bajo la responsabilidad civil, administrativa y penal que la ley señala. Directo en directo, RTP Noticias. Muchas gracias, Víctor.